La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. www.lecturaalsur.com, una publicación de la Fundación Red Colombiana de Lectores. Me gustan mucho los diccionarios, los lenguajes, se siente chévere mirar todo eso, y mirando los libros que ya son de hace 400 años, se siente chévere, es muy divertido. Chao. Con el cual quiero corresponder a las palabras de Dios. Quiero que cuando dé la joya, que es perfectamente restablecido, pueda volver a sus trabajos, muy particulares por aquí, para que publique sus poesías. Esto ruego a nuestro señor, entrañablemente. Te ruego, te ruego, salude con todo afecto a su familia. Aunque no tengamos el cambio indescibible de haberla tratado, yo no quiero con la mamá contra de su vida. En el momento que suceda pues, todo lo ha hecho, ha encontrado que en el amor de Dios, a Dios es siempre y justo y para siempre. Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Bueno, la experiencia sabiendo sobre la vida de José Rufinio, Cuervo, fue una experiencia que jamás pensé vivir, ya que pues, no sentía esa pasión, ese amor hacia la literatura, no lo sentía, no me parecía interesante, sentía que las cosas se dan porque sí, pero ahorita viendo a fondo el proceso que tiene la literatura y viendo su proceso, su avance, la evolución que ha tenido, la vida de él, la investigación que hizo, me pareció interesante. La experiencia que me dejó fue no solo quedarme con el saber de lo que hay ahí, sino buscar más información y buscar más bases para fundamentarme más en mis conocimientos. Gracias a la Biblioteca Nacional y a la Red de Lectores, estamos aquí, conociendo de esto que está colombiano, excelente exposición, y qué cantidad de libros, y eso que no son todos, es una muestra de su llegado solamente. Hice una fundación y que él dejó muchísimos libros a la Fundación Nacional de Colombia, que también fue parte de una idea para hacer un proyecto de cerveza, para poder, como la familia hipotecó la casa y eso, entonces para poder deshipotecar las cosas que van a hipotecar. Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Los cultivos de Cebada, la Biblia, el lenguaje, y me gustó mucho la Biblioteca Nacional. O sea, su obra es producto como de, digamos, del núcleo familiar en el que creció, en el que se formó, eran amantes del estudio, y me parece que la reflexión básica tiene que ver con eso, con el amor por el conocimiento y cómo eso lo llevó a producirse de una manera importante, ¿sí?, internacional. O sea, es un intelectual, doctor o estudioso colombiano que trascendió Fronteras. Entonces, creo que la reflexión básica es el amor por el estudio y por eso estamos con los niños acá, para que, para iniciarnos en ese camino, ¿no? Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Ay, qué interesante que estos estudiantes, que los chicos pudieran venir a ver esto. La exposición es una exposición conmemorativa por los 100 años de la muerte de Cuervo. Es una exposición que concibe la Biblioteca desde hace más de año y medio en el mundo, digamos, pensando en el tema de las celebraciones, de cómo va a ser esa conmemoración de su fallecimiento. La Biblioteca tenía que sumarse a esta celebración, a esta conmemoración, por ser la depositaria de la Biblioteca Personal de Roplinos y Cuervo. El trabajo, a todas luces, era muy complejo por el tema, era poderle llevar a la gente, digamos, que actualmente está metida en el mundo del Internet, que lee muy poco y lee muy superficialmente, una exposición tan llena de letra, con cero gráficos, y sobre la historia un poco de la palabra, con libros que para muchos son libros viejos. Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Los estudiantes se han aprendido muchas cosas en el Instituto Comuniano. Pues fue algo bastante bueno para nosotros, ya que venimos estudiando de Rufino bastante tiempo, hace ya unas varias semanas. Fue algo que nos abrió muchísimo la mente, ya que todo lo que habíamos investigado en nuestras casas fue totalmente distinto y complementario a lo que nos dijeron acá. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Nacional. ¿Ustedes vienen de qué colegio? De Paré del Sur. Paré del Sur. ¿Y de qué cursos son? Cuarto y quinto. Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Poder encontrar esa cercanía. Cuervo no lo permite, pero entonces nos quedaba el reto de cómo mostrar eso a los jóvenes y al público en general. Entonces, contamos en la Biblioteca con el apoyo de Carlos Betancourt, que es la persona que hace toda la museografía, y él es el que logra resolver el tema de la abundancia de la obra de Cuervo con las vitrinas que él diseña para esta exposición. la idea era mostrar cómo la obra de Cuervo abruma. Es un diccionario, son millones de palabras las que puede tomar, son miles de libros los que tiene que leer, un poco lo que queríamos era eso. Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Gracias a la Biblioteca Nacional y a la Red de Lectores Estamos aquí Conociendo de este humanista colombiano Excelente exposición Y qué cantidad de libros Y eso que no son todos Es una muestra de su legado solamente Y que José Rufino Cuervo se murió en París Que se murió en París Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Buenas tardes Estamos aquí en la Biblioteca Nacional Dando gracias a Dios Primero por este momento que estamos viviendo De gran aprendizaje Que corresponde hoy al viaje del fondo De José Rufino Cuervo En realidad me ha gustado mucho Y haber traído a estos estudiantes al Reino de Uganda Ha sido un gran placer Porque sé y entiendo Que ellos están adquiriendo más conocimiento De la lengua española Muchísimas gracias Y lo que más me parece interesante fue la Biblia Que ya que en el tiempo De... En ese tiempo no se podía Era un pecado traducir la Biblia Y él aún así la buscó Y por fin la pudo encontrar Y sacó muchas cosas para sus diccionales Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo ¿Y por qué los trajeron acá? Cuénteme ¿Por qué ustedes? A ver Como que esto era para la radio Bueno, es una comunicación de radio Para revertir a José Joaquín Cuervo Rufino José Rufino José Bueno, es que yo Ustedes ya son unos expertos En Rufino José Juego Cuéntenme ¿Qué saben? ¿Qué han leído Rufino? Profe Que él cogía Cada vez que escuchaba algo por ahí en la calle Y tenía un papel Él cogía y lo escribía Y escribía en donde lo escuchó En que también lo escuchó Y después empezaba a armar en libros O diccionarios o así ¿Estaba mejor? Cuéntame Que él nació en el 19 de 1844 De 1844 Y se murió En mil... Si el año pasado se cumplieron 100 años ¿En qué año se murió? El año pasado era 2011 Se murió En mil novecientos... En mil novecientos once Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Nos queda imposible mostrar toda la colección de Cuervo Esto es una pequeña muestra Tenemos algunos libros exhibidos Se tratan de buscar los libros que son más representativos Tenemos algunos libros prohibidos Que fueron prohibidos por la Inquisición Y que son muy valiosos Que son muy curiosos Y que solo Cuervo los tenía Ediciones del siglo XV Del siglo XVI De los cuales son muy pocos conocedores Pueden llegar a tener esos libros Y que la biblioteca En muy pocas ocasiones lo saca Es el caso, por ejemplo De la edición de 1536 De la Madiz de Gaula Es un libro que nunca se saca O el de la Biblia de los o menos Entonces Es una exposición Es un pretexto para sacar A la luz Y exhibir Y mostrarle a la gente Este tipo de libros Que son muy valiosos Y que son muy bellos también Muy bien Que él fue redactador De varias revistas Periódicos Por ejemplo La Miscelánea El eco del Tequendama Bien ¿Qué más? Yo creo que Que tenía una finca Y como el papá murió La habían hipotecado Y el par de esa hipotecar La había hecho con un amigo Habían hecho varios Pero usaba Varias ciendas de Como de cerveza Y esto Y ninguno La había funcionado Hasta que se daba Una de cerveza Y a esa Si les funcionó La Biblioteca Nacional Nos da la oportunidad De conocer La vida De José Rufino Corvo Ya que él fue Un gran expositor Pues para nuestra cultura Nuestra lengua También los diccionarios Que inventó Que en tan solo 30 años Pues Miró las palabras De la A B Y pues En 30 años No fue a pagar Su diccionario También me gustó Lo de la Biblia Del Oso Y Era ilegal Por haberla traducido Y no lo podía leer Entonces Pero muy interesante La exposición De Rufino Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Gracias a la Biblia Nacional Y a la Red de Lectores Estamos aquí Conocido De YouTube En esta colonia Estuve en la exposición Y que cantidad De libros Y eso que no son todos Es una muestra Desconsegurados A un medio Genial Que les estamos Para estudiar En la análisis De la consolidación De la lengua Que está Dado por Los que fue Es un ejemplo De televisión Y con una pista Para todos ¿Dónde quedaba La pista de ellos? No Ahí está la pista De dónde quedaba ¿En Cundinamarca? Muy bien En Madrid Cundinamarca Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo En esos paneles Que ascienden al cielo Como una torre de Babel Como una torre de Babel Sí Creo que es muy Muy bello Para Y crea mucha comunicación De los niños Con los libros Por otro lado Para los niños Hay textos En todos En muchísimos idiomas Tienen textos En hebreo Y en otros alfabetos ¿No? Así es En árabe En griego Sí También van a encontrar Palabras en ruso En polaco Sí Que el polaco Es nuestro alfabeto Pero Así es Pueden enamorarse De otros idiomas Y realmente Tal como Rufino José Cuervo Volverse amantes De las palabras Ser filólogos Fue muy interesante Para los niños Conocieron mucho Cerca de José Rufino Cuervo Cosas que ellos En el colegio No habían estudiado No se habían tratado temas Fue muy interesante Y educativo Para ellos Fue para Pues Para Como que Esto era Para la radio Para la radio Para la radio Para la doctora José Mujer ¿Verdad? Sí 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 Vamos Palabra de Cuervo Palabra de Cuervo Música Música La multimedia al servicio de la información, el arte, la cultura y las noticias positivas del sur de Bogotá. www.lecturaalsur.com Una publicación de la Fundación Red Colombiana de Lectores.